Gustavo, estamos en el segundo día de la Winter Show Car, viernes 13 de julio y nos invitaste a hacer un test drive. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, en este caso vamos a hacer un test drive de un vehículo de la marca Chili, como habíamos dicho anteriormente. Es el M-Gran X7 Sport, que es un SUV del segmento C. Y bueno, los invito a que me acompañen a probarlo. La verdad que es increíble lo que es el andar del vehículo, la comodidad. Sí, la verdad que tiene muy buenas prestaciones. Tiene un motor de 162 caballos con una caja automática de 6 marchas que se puede volver secuencial. Tiene una tecnología de punta en cuanto al equipo de multimedia, la conexión Bluetooth. La verdad que es un vehículo, un SUV de alta categoría. Hay dos motorizaciones disponibles, solamente en afteras. 2.0 16 válvulas de 141 caballos con caja manual y 2.4 16 válvulas de 162 caballos con caja automática de 6 marchas. Todas son tracción delantera y aunque la 2.4 ofrece una versión tope de gama con tracción integral de acople automático. Viene de serie con doble airbag frontal delantero, doble airbag lateral delantero, frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX, control de estabilidad, asistencia al arranque en pendiente y control de descenso. Gustavo, muchas pero muchas gracias por habernos invitado a presenciar este segundo día de la Winter Show Car. Seguramente va a seguir circulando gente, entonces el balance no es para el día de hoy, pero sí en días venideros. Sí, sí, seguramente. La verdad que estamos muy contentos. Tuvimos mucha concurrencia de gente, tanto en el día de ayer como en el día de hoy. Esperamos mayor cantidad de gente para el día sábado, como siempre es el día que más movimiento hay. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos como siempre y espero hayan disfrutado del paseo en la Embran X7.